Música Música Miren que bello señores Tremenda figura Música Hola, hola mis amigos de Jack Mavi y la vivencia de pesca, en el video de hoy vamos a estar mostrando como pescar en un barco con señuelos artificiales, vamos a estar mostrando que barra usar, que señuelos, que medidas, todo, así que quédate hasta el final del video porque va a estar super bueno, si quieres aprender acerca de esta pesca en barco, hoy es el día, así que sin más, pasamos al video, vamos allá Cuidado Chino, cuidado Chino, cuidado Chino Vete para acá, vete para acá Vete para allá, vete para allá Cuidado con el enemigo ¿Qué barracuda? No, no te vio más Me vio atrás de la carnava ahí, lo vio mucho Miren esto señores, con matica y todo incluida Buen civilito para empezar el día Seguimos Arriba, ahí está, miren, el red pegado ¡Vamos! Está cabeceando Palvo o Civilito Civilito, yo creo que Civilito Tremendo Civilito Civilito No, Paco, Paco, Tremendo Paco Tremendo Paco Tremendo Paco Tremendo Paco Tremendo Paco Tremendo Paco, miren eso Tremendo Paco, miren eso Wow, hay que poner bichos grandes Eso Yo creo que hay que tirarlo con el agua, cabajeros, miren esto Miren esto Miren esto Y bueno mis amigos, ya ahí estuvieron viendo La captura que hizo Rey Entonces quiero estar explicándoles a medida que va pasando el video Como le dije anteriormente Que usamos para esta pesca De seguro estas acá, es porque Estás interesado en hacer esta pesca Entonces hoy te voy a estar explicando Todo lo que necesitas para pescar Y para pescar cómodo en un barco Muchas veces queremos abarcar mucho Y no necesitamos tanto para pescar en un barco Simplemente Usamos una vara de 7 pies Porque pescamos varios en el barco Entonces no podemos tener las varas largas Con que pescamos spinning desde la orilla Así que lo que usamos es esta vara de 7 pies Puede ser esta Hay mucha variedad de varas Lo que las especificaciones si te las voy a dar Para que no te quedes muy corto Ya que estamos pescando en el mar Entonces no podemos irnos muy por debajo Porque nos las pueden partir Y pueden pasar muchas cosas Algo bien importante Es la fuerza de la vara Esta vara es de hasta 30 libras creo De fuerza De 15 a 30 Si mal no recuerdo 15 a 30 libras Entonces es una vara daigua No voy a estar hablando de marcas Si no las especificaciones a la vara Ya puedes buscar la marca que más te guste O que te acomode según el precio y demás Esta es una vara de 7 pies De 15 a 30 libras Y la puedes buscar medium heavy O heavy dependiendo como te guste más a ti En este caso esta es una heavy O extra heavy Entonces es bien fuerte esta varita Saca de todo Si pueden ver en videos míos anteriores Pueden ver que he agarrado Todo tipo de peces con ella Y hasta ahora ha respondido muy bien Entonces una vara de 7 pies El carrete Te recomiendo un carrete 5000 o 6000 Ya que esta pesca de spinning que hacemos nosotros Es bien fuerte Estamos tirando y recogiendo todo el tiempo Entonces necesitas un carrete que no pese tanto Que no sea tan grande Entonces es mi recomendación Búscate un 5000 o un 6000 En mi caso estoy usando un 6000 Y lo otro es la línea que usamos Es una línea trenzada No usamos nylon Usamos línea trenzada De 30 a 40 libras Es un rango bastante bueno que puedes usar Entonces es mi recomendación Vamos a ir paso por paso Ya vas viendo que vara usamos Que carrete Después les voy a estar diciendo El arreglo que usamos y demás Pero bueno vamos a seguir con otra buena captura Así que quédate acá No te vayas Porque el video va a estar bien bueno Si es primera vez que estas viendo estos videos Espero que te este gustando Deja un me gusta Y suscríbete si es primera vez Acá ya es Mavi la vivencia de pesca Así que sin más Pasamos con la próxima captura Vamos allá Vamos allá Que es este? Buen civil A ver Buen civil No parguete Y bueno Y bueno 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 ¡Hacer lo mismo! ¡Eso está bueno! ¡Eso! ¿Y la cámara te encendía? ¡Buen parquetón! ¡Arriba! Eso es lo mejor que hay para eso ¡Apriétalo! ¡Eso te da la vuelta que tú quieras para allá o para acá! ¡No lo aprietas mucho porque te falta más fuerte! ¡Eso es lo mejor que hay para eso! ¡Arriba! ¡Que llegó! ¡Como vuelve! ¡Seca el palco tuyo y mío ahí! ¡Arriba mi gente! ¡Buenazo! ¡Vamos! 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 Otra cosa súper 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 fundamental son los señuelos que vamos a usar lo que estamos usando acá en el vídeo pero también es súper importante las medidas de los señuelos hay que estar mirando el color del agua si el agua está clara está turbia tiene que estar siempre mirando todas las condiciones del agua del viento todas las cosas porque en este tipo de pesca todo influye en la corriente todas las cosas influyen entonces quiero mostrarte por lo general que señuelos usamos que medidas de señuelos usamos en este tipo de pesca es súper fundamental hay momentos que están picando con señuelos pequeños pero hay veces que tiene que tirar un señuelo grande ya que con señuelos más grandes tienes posibilidad de coger mejores capturas más grandes quiero decir en cuanto a tamaño pero hay momentos que esos grandes no se lo quieren comer ellos están comiendo sardinitas pequeñas o lo que la carnada que está en ese momento en esa área entonces tienes que jugar con eso también por eso le digo nunca nos podemos casar con un solo señuelo con una sola medida y nada si no tenemos que tener variedad ya que lo que estamos haciendo es tratando de engañar a los peces y tratar de pensar como ellos entonces muchas veces hay que replantearse y nunca quedarte con una solución entonces te voy a enseñar más o menos las medidas que usamos normalmente en este tipo de pesca en el barco con spinning y bueno usamos la medida 140 es una medida bien buena a veces nos vamos un poquito menos en dependencia de como ya les dije de las condiciones y demás pero una medida súper buena son los 140 es bien bien buena 130 a veces te tienes que ir un poquito más hasta los 160 y hay momentos que tienes que meterle un grandón de esto un 190 milímetros estoy hablando de milímetros cuando me refiero a 120 130 140 me refiero a 140 milímetros estamos hablando en esa unidad de medidas entonces hay que tener una variedad responsable el agua es fundamental mirarla cuando vas a ir a pescar en la descripción del vídeo te voy a estar dejando varios videitos con respecto a alguno de estos señores lo que he mostrado acá para que veas ahí y te informes un poco más de los señores que usamos aquí no te puedo dar todo porque si no el vídeo me dura muchísimo pero en la descripción del vídeo todo están dejando algunos vídeos con con los 140 con los 160 con este 190 te lo voy a estar dejando ahí una descripción así que si te gustan estos vídeos y te gusta la pesca esta o quieres hacerla ahí hay un poco más de información y puedes estar adquiriendo un poco más de detalles y demás entonces espero que te haya gustado todo esto mira los vídeos que estoy dejando la descripción que te van a ayudar un poco más si quieres ver cómo se hacen estos nudos el fg y demás también te voy a estar dejando en la descripción los vídeos para que tú los veas ahí y bien importante al final de este vídeo te voy a dejar otro vídeo de una súper pesca que hicimos que de seguro te va a encantar así que te la voy a dejar por ahí mírala y bueno espero que te sigan gustando estos vídeos con en práctica estos consejos porque te van a ayudar mucho en este tipo de pesca bueno mis amigos ya estamos en casita aquí estamos llegamos ahora vamos separando los peces ahí están las capturas mucho mucho de las capturas no salen en el vídeo porque es bien difícil poder sacar todas las capturas pero bueno ahí hay un poco más aquí hay otro poco así que hoy fue una pesca bien satisfactoria espero que les haya gustado el vídeo la pasamos súper bien el día de hoy acá con el quiver el chino y rey querimos hacer una buena aventura hoy así que espero que pongan cada consejo en práctica les va a ser de mucha ayuda si quieren hacer este tipo de pesca esto es una pesca súper emocionante con señuelos artificiales prueba si no lo has hecho y ya verás qué tal es así que sin más espero que hayan disfrutado el vídeo si es primera vez en llamar la vivencia de pesca espero que te suscribas nos dejen un me gusta y puedas seguir disfrutando de nuestros vídeos acá en mi canal casa y aquí están los tiburones a ver díganle algo acá a los seguidores cómo fue la cosa hoy como un buen día hoy se cogió buen pescado sobre todo pescado de calidad por supuesto siempre es con artificial nosotros no hacemos otra vez que no sea con artificial muy efectiva muy variada la pesca sobre todo muy variada familia esto es un poco arriba y para que vean cómo se hace el trabajo el llama ha dado sus buenos tipos de tutoriales que tenga duda que vaya atrás que aquí todo está explicado y como decimos siempre los tiburones y sin más nos vemos